¡Suscríbete al canal! Por una tontería se fue a tomar por culo aquello que tú más querías Guarda un parecido al comportamiento de los niños pequeños Como cuando por el hecho de quitarle un juguete quiere tenerlo Y se da cuenta de lo que eso significa Perder y retroceder se escriben en la misma línea Valorar cada detalle por muy pequeño que sea Aprovecha el tiempo bien e intenta evitar las peleas A veces por miedo a una pérdida la gente cambia Pero no sirve de nada cuando un recuerdo se va Y entonces vives muerto con la conciencia vacía Y es tarde para intentar creer la culpa no fue mía Hay que pensar muy bien en todo Antes de actuar arrepentirse significa tardar en rectificar Morirá ese sentimiento que corría por tu sangre Quedará libre el corazón que mantenías preso en tus rejas de alambre ¿Quién sabe? Puede que lo eches de menos Y que ya no exista cura tan solo dulce veneno No dejes escapar lo que puedes perder Apreciar lo que tienes antes de que sea tarde Joder, no supiste valorar lo que tuviste Hace saber si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer No dejes escapar lo que puedes perder Apreciar lo que tienes antes de que sea tarde Joder, no supiste valorar lo que tuviste Hace saber si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer Y si algún día volvieras a conseguir lo que perdiste Nada sería igual por no valorar lo que antes tuviste La confianza ya ni existiría, os cansaríais con facilidad y la felicidad se extinguiría Intentarías evadirte apoyándote en los demás, sonreirás y a solas solo lágrimas derramarás Pensarás en un principio en que todo era tan distinto y lo bonito se extinguió en el silencio de tu olvido Ahora te preguntas el por qué, por qué lo hiciste, dejaste escapar algo que ahora es lo que te hace estar triste No te entiendes, te arrepientes, sientes que te mueres en un intento violento de intentar retroceder Es el fracaso de otro libro escrito por un alma en pena que yace sola en silencio atada por diez mil cadenas Te miras las venas, pero ¿de qué serviría? No te aliviaría el alma ese acto de cobardía Todo lo tenías, nada es lo que tienes por tu culpa, lo que te querías te diría que eres una Y mueres en un lago de silencio, en un lago eterno, de lágrimas ardientes como el fuego del infierno Debes ser tierno vivir con ese enorme dolor, te haces polvo, poco a poco se va la palabra amor Pero son decisiones, asume, intenta olvidarte, a veces querer no es poder cuando se llega tarde No dejes escapar lo que puedes perder, aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, joder No supiste valorar lo que tuviste hacer saber, si no hubieses hecho el idiota todo sería igual que ayer Y es que tu vida se va frente a tus ojos, los recuerdos en fotos son solo corazones rotos, tu cabeza está confusa Pero pasa el tiempo y aprendes a cargar el peso del remordimiento con el sufrimiento De llevar un sentimiento muerto con el arrepentimiento que ocultas con esfuerzo en tu cuerpo Pero tienes que ser fuerte, piensa que de los errores se aprende Que es algo que le ocurre alguna vez a todo el mundo, aunque recuerda que una relación es cosa de dos no de uno Conocer gente no es suficiente, engañate Y quieres olvidar pero el recuerdo no se extingue, el alma ya no sirve, sigue enfadada contigo El corazón ya no te guía, ya no quieres ser tu amigo Tu cabeza está confusa, lucha por seguir adelante Es como un túnel de dos cruces sin luz cerca de tu alcance Observas a tu expareja y ves que todo le va bien Te da rabia aunque sonríes porque te alegras por ella o él Y que pensarás que no te daba tanto, el engañarse a uno mismo no acabará con tu llanto Existe el olvido, existe el quizá, existe el recuerdo que nunca jamás tendrás Algo que recordarás y vivirás con ello dentro Tu corazón está roto y muerto es tu sentimiento Tu cuerpo se inunda de tristeza, tus ojos ocultan lágrimas, tus páginas están vacías Tu cara tan blanca como pálida, una sonrisa caída Unas mejillas encharcadas, una expresión que pasa de todo a nada No dejes escapar lo que puedes perder, aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, joder No supiste valorar lo que tuviste hacer saber, si no hubieses hecho el idiota todo sería igual que ayer No dejes escapar lo que puedes perder, aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, joder No supiste valorar lo que tuviste hacer saber, si no hubieses hecho el idiota todo sería igual que ayer Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, antes de que se te escape, de que se marchite Esa oportunidad, esa última esperanza Antes de que el pasado pase página La falsa esperanza Porque la vida pasa frente a tus ojos lentamente Es mejor no esperar nada de nadie que estar esperando siempre Es mejor ser pesimista que llevarse una desilusión La falsa esperanza se encarga de que no entres en razón Mira por ti, porque el mundo es egoísta Y puede ser que busques a esa persona y que no exista Esa que mire por ti, se alegre de que seas feliz Esa que aunque parezca que no, siempre estar allí es complicado Pero no es imposible, puede ser que tu imaginación vole y se estrelle O puede que no, pero prefiero no dejarle a la esperanza El poder de mi decisión Colegas, muchos, pero amigos quedan pocos Enfocos a ilusión como lo haría un espejo roto Y muero al ver la falsedad de un solo pensamiento Como recuerdos que vienen y se van como hace el viento No es algo material, una creencia y eso depende de ti No como existir, que no nos dan derecho a elegir A veces la realidad no es lo que todos queremos ver No te sacas la venda de los ojos porque es más fácil creer en una fe ciega Que manipula tu mirada y quieres creer que es más fácil pensar lo que a uno le conviene Así no duele tanto la verdad Que se oculta tras la máscara, tras un muro de falsedad Es fe, es creer, elige el lado de la cara Eso depende de ti, aquí puede ser todo o nada Es la verdad, la falsedad, las una máscara Se le llama esperanza a esa realidad distorsionada Es fe, es creer, elige el lado de la cara Eso depende de ti, aquí puede ser todo o nada Es la verdad, la falsedad, las una máscara Se le llama esperanza a esa realidad distorsionada La luz alumbra menos, quizás la luna tenga dudas La oscuridad y su sombra hace que pienses que te hagas preguntas El por qué, el quizás, el Matrix y el nunca jamás El país de las maravillas, el Masaya existirá Llora hasta que alguien consiga hacerte sonreír Sonríe hasta que alguien te haga llorar Las cosas van así, sueña para despertarte por fin de un sueño peor El mundo que hay frente a tus ojos realmente es de otro color Es la esperanza, para mí una farsa Algo que nunca ocurre y que hace de ilusiones una carga Así que vuela, miéntete, aunque quiere te o vas mal Dios no es más que lo que quieres creer, por miedo a un final El tiempo se agota, esperando lo que nunca llega, pero queda él Tal vez eso es a lo que ella juega, aunque no se sabe nada Solo que manipula la esperanza, contrae tu pupila Edilata tu culpa y tus nervios crecen Aparecen rayadas, qué mejor que el vicio Tú intentas evadirte a caladas, esconderse en bebidas con grados de alcohol Tu virtud fue ver la vida, siempre por la cara del sol Pero hay luz y oscuridad, hay blanco y negro No todo lo que crees es falso, ni todo lo que ves es cierto Es contradictorio, tú decides, si giras la frase Si inviertes las palabras, de todas formas coincide Es fe, es creer, elige el lado de la cara Eso depende de ti, aquí puede ser todo o nada Es la verdad, la falsedad, la es una máscara Se le llama esperanza a esa realidad distorsionada Hay gente que se cierra en esa realidad perfecta En una realidad sin defectos que su mente se inventa Aunque a la larga acaba siendo malo Porque las cosas no van así, pero tú te estás acostumbrando Cada mente es un mundo distinto, un mundo diferente Pienso en que piensa la gente siempre al pasar por enfrente Y no es una vida cruel, es como tú quieres que sea Piensas así porque es lo que dejas que tu mente crea Tienes los ojos cosidos a tus párpados Y es que no es fácil andar erguido con los dos ojos cerrados Si no vas agarrado de la mano a alguien Y eso es complicado porque normalmente nadie tiene a nadie Y si es triste, ¿para qué mentir? Piensas el porqué de que todo tenga que ocurrirte a ti Aunque no es así, no existe la esperanza Si no ves una luz al final del túnel, no te quedes quieto, avanza Son mentiras que obligas, que crea tu débil mente La frontera entre el bien y el mal, ahora es tan intermite El amor está solo un paso del odio, ¿pa' qué caminar? Y dando un paso hacia adelante o atrás Cualquiera la puede cagar, es tu elección Y la elección es el destino Decides si pensar en lo que viene o en lo que un día viene No te quedes en el pasado, ni estancado en tu presente Piensa en tu futuro, no trates de convencerte de algo que no existe Son cosas de una fe ciega, son mentiras Como decir no hay mal que por bien no venga Ver con los ojos no es la solución La esperanza es una distorsión Has de aprender a abrir tu corazón Es fe, es creer, elige el lado de la cara Eso depende de ti, aquí puede ser todo o nada Es la verdad, la falsedad, la es una máscara Se le llama esperanza a esa realidad distorsionada Es fe, es creer, elige el lado de la cara Eso depende de ti, aquí puede ser todo o nada Es la verdad, la falsedad, la es una máscara Se le llama esperanza a esa realidad distorsionada Elige a distorsionada Elige a distorsionada Elige a distorsionada El mundo se va a pique, pero a quien coño le importa Si la vida es una historia de mierda demasiado corta Pa' contarle a vuestros nietos o quizá ni eso Unos matan por amor, pero otros mueren por un beso Lo confieso, maldito mundo de necios Todo se puede comprar aquí Tan solo debes ponerle un precio Este mundo se llena de avaricia Y las horas se escapan del reloj Solo porque las desperdicias La envidia no trae nada bueno La venganza menos miradas transmiten odio Palabras sueltan veneno Y es extraño porque el tiempo no se para Pero no se para para no volver a vernos nunca más las caras El destino nos prepara para la verdad Busco el sentido de la vida porque no sé dónde está Estoy perdido y sin salida en esta oscuridad eterna Camino con miedo y para colmo sin linterna Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos Tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos Tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado Dime a quién le puedo preguntar ¿Cómo voy a acabar aquí? Si no supe ni cómo empezar La realidad no es lo que los ojos te muestran Una incógnita más sin respuesta Cada vez con más cargas acuestas Solo somos marionetas en este enorme teatro Amigos de verdad, uno, dos, tres, como mucho cuatro Harto de que me digan lo que no puedo hacer No eres quién para poner una franja Que separe el mal del bien Dicen que no existen los finales felices Pregúntale a mi corazón Que pide que le indemnicen Por todo el daño sufrido y por todo el causado He cometido un crimen Por eso me someten al tercer grado A bonado de por vida, al canal del infeliz Que no existe el alcohol puro Que sane esta cicatriz Mi corazón endurecido por barniz Otro matiz no existe Vienes a joderme, vete por donde viniste Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos Tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos Tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado Las drogas y el alcohol pueden arruinarte la vida Esa que te abre tantas puertas Pa' cerrarte las salidas Y tienes que endurecerte Para soportar los golpes Tropezamos con la misma piedra Porque somos torpes O por esa venda que esconde tus ojos Llorar no es de débiles Y tampoco de flojos Pocas la distancia que hay entre el amor y el odio A mí la soledad Me hace compañía en este folio Aunque hayan caídas que no duelan Siempre dejarán secuelas Y tus sueños se apagan como los años Con las velas que tú mismo soplas Olvida el rencor y perdona Busca en tu interior Tus valores hacen tu persona Y demasiada violencia gratuita Ante lo injusto sé que puedes No te quedes en silencio Solo grita si lo necesitas Aunque el dolor más grande no es físico Y lo sabes, tú sabrás Y das o no más oportunidades Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos Tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos Tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado La belleza subjetiva está en los ojos del que mira Y eres libre en esta prisión Que manejan los de arriba Son negocios y dinero sucio ¿Te crees lo que ves? Todo es una gran mentira A plena vista en internet El mundo está loco Por eso rezas a un Dios Que nos dio a unos tanto y a otros tampoco Pero en realidad todos somos iguales Nada nos hace mejores No existe nadie perfecto Pues cometemos errores Las personas buenas seguirán siendo una nimiedad Y la felicidad se extingue a medida que aumenta la edad Así que vive como quieras mientras puedas Porque nunca podrás saber con exactitud el tiempo que te queda Pues la muerte es fácil La vida es frágil cual cristal Has de ser ágil pa' esquivar La vida te va a golpear No hay nadie que se salve Aunque ojalá esté equivocado Así son las cosas y así te las he contado Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida Si un futuro que es duro Hijo de por norma La vida no es más que una historia de mierda Demasiado gorda A veces pienso y quisiera no haber nacido nunca Las penas me hundieron en un mar que se desborda Y he tragado ya Demasiada agua salada No soy nada para el mundo El mundo para mí no es nada Pensé en quitarme la vida Pero no hubo coraje Antes era un chaval cobarde Aunque sin huevos pa' cortarse Me averguento de mis pensamientos De personas débiles Es frágiles Se rompen al entrar en contacto Con miles de momentos duros Momentos que estás en apuro Lloras con disamuro Tienes lo que tanto duró Quieres volver a tener lo que no es tuyo Aceptar con orgullo Con un puño cerrado Golpes demuestran tu dolor Ganas de llorar De llenar el vacío Que tú dejaste en mi interior Que da dolor Odio y amor Me enamoraste y me perdiste Por dejarme marchar Tras machacar mis sentimientos Que no paran de llorar Ya no confío Ni creo en nada Por tu culpa Tú nunca sentirás Lo que yo sentí por ti Nunca Estoy en el infinito Por una vez en mi vida Y vi como su fin llegaba Habría mucho más Mi herida Querida Esta es mi despedida Para ti Que odio hasta mi odio Joder porque te conocí Soy feliz Pero es que eso solo dura unos segundos Que sepas que para este niño Fuiste mucho más que un mundo Yo guardo en esta caja musical De mis recuerdos Cada uno de los momentos De imágenes que se han muerto Mi cuerpo Se siente vacío y solo Sin sentimientos muertos En este corazón roto Hay cosas que se pierden Y no encuentras un porqué Hay obstáculos Que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas De abandonar todo Hay siempre un sentimiento muerto En un corazón roto Hay un sentimiento muerto En mi órgano vital Mi corazón roto Recruzo en una caja musical Olvidar es engañarse a uno mismo No te mientas Con la esperanza de ver Si mi corazón despierta Pero ya todo hay que avanzar En este lado del cristal En el cual estaría solo Alejado de todo el mal Todos Todos tenemos una historia que contar Y también un cuento casi perfecto Pero con final Buscas evadirte con tus vicios Yo tengo sueños Pesadillas En las que me asfixio Desde aquel día Busco tus besos en fantasía Diría que la pena fluye en esta melodía Junto a mi voz Sin ganas Muerta por soledad Aún recuerdo aquel adiós Aquel adiós Con frialidad Y heredal tónico Porque ahora todo es de distinto color No puedo dormir por las noches Por miedo se perdió el amor Ahora vago sin respuesta Sin esperanza y sin fe Es así de triste Pero también cierto Es el ayer Es el pasado Recordado en el presente Quiero un futuro alejado Del miedo y del daño Que hace la gente Y es normal Que me sienta atado Como un prisionero Si nunca he visto la luz En esta celda Pero quiero Dejadme en paz No quiero vuestra falsa compasión La superficialidad de la gente Amarga mi corazón Que sigue latiendo Pero sin sentido A veces quiero recordar Llorar por lo que ya he vivido Pero no No quiero más experiencias amargas Para ti son paranoias Pero para mí son cargas Por las que no puedo cargar Tiento no poder soportarlo Se van juntando las cosas Sin embargo sigo andando Buscando mi camino ¿Quién habrá escrito mi destino? Vaya esto es un cabronazo No creo en seres divinos Esto no existe La magia acaba por ser rubio Ya estoy decepcionado Con la vida que me tocó No tengo una Tengo mil espinas clavadas Ya no puedo hacer nada No creo en cuentos de hadas No digo que sea para siempre Digo que es ahora Porque cuando estoy mal Pasan más lentas las horas La melancolía Me ayuda a sacarlo todo fuera La furia que estaba dormida dentro Ya no la controlo Ojalá pudiera Olvidarme de que existo Tuve ganas de volver a ser yo Se desvaneció ¿Qué me está pasando? Tengo un diablo y quieres salir Y dejar a un lado mi cuerpo Que no para de sufrir Hay cosas que te pierden Y no encuentras un porqué Hay obstáculos Que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas De abandonar todo Hay que ver un sentimiento muerto En un corazón roto Hay un sentimiento muerto En mi órgano vital Mi corazón roto recluso En una caja musical Olvidar es engañarse a uno mismo No te mientas Tengo la esperanza Te ves y mi corazón Me refierta Es cara a una cara Se esconde en su caparazón El presente es tu pasado Deformado en tu corazón Fotos rotas Recuerdos muertos Perduran tu memoria Sin escapatoria Un ronda Recuerdos de pena y gloria Y es que quiero olvidar tantas cosas Pero cuesta tanto En espinas que atraviesan Y te hacen recordar llantos Quiero olvidar Quiero dormir Para no despertar Hallar un bienestar Infinito Dejadme descansar Por fin Porque mi fin Se encuentra ya cerca Porque quiero llevarte Pero en una imagen Muerta en el olvido Hoy guardo tu foto Y tus cartas vacías Hienas de palabras Que tan solo mentían Y es que en mi cuento de hadas Se perdió la soledad En un triste silencio En un mar Que me quiere ahogar Una llama Que se quiere apagar Un recuerdo roto Tus fotos son sentimientos muertos Que ya no noto Te pregunto ¿Por qué te recuerdo? Si quiero olvidarte ¿Por qué te lo di todo Y tú dejaste de amarme? A veces sigo preguntándole A mi subconsciente Porque sé que en el fondo Hay una parte de mí Que me entiende Para mí fue como una muerte Lenta y muy dolorosa De entre todas las rosas Negras Eras la más hermosa Oraste entrar en un ser Prácticamente impenetrable Y te marchaste con un corazón Que no era de nadie Hay cosas que te pierden Y no encuentras un porqué Hay obstáculos Que pueden hacerte caer Hay momentos en que Tendran ganas De abandonar todo Hay que ver un sentimiento Muerto en un corazón roto Hay un sentimiento Muerto en mi órgano vital Mi corazón roto Recruzo en una caja musical Olvidar es engañarse A uno mismo No te mientas Tengo la esperanza De ver si mi corazón despierta He aguantado tantas cosas Que ni tú te lo imaginas Este ser ya se margina Se marchita Y no quiere pasar de página La magia es lástima En mi corazón Son penas Ya sonrías Las que hacen aumentar Mi dolor Olvidar es querer engañar A tu mismo ser Abre los ojos E intenta ver más allá De lo que quieres ver Amar es querer por encima De cualquier otra cosa Saber que la persona Se sienta especial En una historia fantasiosa Intivio del final De mis recuerdos Habrá un edén marchito Tras el cristal Y haciendo muerto Recuerdo aquel quizá Aquel último adiós Quiero borrar de mi mente Lo que este cuerpo sufrió La ignorancia Hace la felicidad Dicen los sabios Quiero recordar tus labios Y olvidar aquel adiós Aunque el olvido sea una trampa Para engañarse a sí mismo Al morir mis sentimientos Lanté el corazón al abismo Me pregunto a quién le importo Y quién me recordará Cuando mi fin se me lleve Mi historia se llevará Ya murió ese sentimiento Al romperse mi corazón Estoy yerto Mi vida está en peligro de extinción No bombeas sangre Ni late No tiene sentido ¿Por qué sigo el camino? Si ya murió mi destino Tu historia ¿Por qué me dejaste escapar? Recuerdo cada noche El día en que me dejaste marchar Pero tú me separaste De tus brazos Y ahora sientes la tristeza Como yo ya sentí tu rechazo Los tiempos cambian lentamente Pero olvidarlo es fácil Porque transporté esa carga Así en la caja ponía frágil Era como un niño pequeño Recuerdo tu dulce aroma Sufrí de mi corazón Y por tu culpa ahora está en coma Olvidar es engañarse El corazón ya no lo noto Porque siempre un sentimiento muerto En un corazón roto Hay cosas que se pierden Y no encuentras un porqué Hay obstáculos Que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas De abandonar todo Hay siempre un sentimiento muerto En un corazón roto Hay un sentimiento muerto En mi órgano vital Mi corazón roto recluso En una caja musical Olvidar es engañarse a uno mismo No te mientas Si lo canta No era mi corazón A ver si despierta A ver si despierta A ver si despierta A ver si despierta No te mientas No te mientas No te mientas A ver si despierta Dale con un hermano Ya te mientas No te muer Si despierta